Hola compañeras, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablar de la secta, de la fe, del poder y de la manipulación, y no es otra que el Opus Dei, creada por el señor sacerdote Escriba de Balaguer, allá por 1928. En la Guerra Civil Española, él se posicionó claramente a favor de Franco y él le benefició con algo muy importante, crear una estructura sacerdotal y económica y de poder en Navarra. Navarra, yo que soy navarro y vasco también, era gente que estaba totalmente desunida a nivel político, pero muy unidos a nivel católico, apostólico, romanos, o sea, se comían los santos, antiguos requetes carlistas, gente tradicionalista, gente de caserío del campo, que para ellos la iglesia era lo más, y la Biblia y Jesucristo, pues ya ni te cuento. Entonces se estableció allí, el motivo fue que Navarra fue una comunidad que apoyó a Franco desde el primer momento de la guerra, junto con Álava, en contra, estaba Vizca y Guipúzcoa, que estuvieron a favor de la República, ¿vale? A él le gustaba que le trataran como un santo, que le veneraran, se creía más importante incluso que el Papa. Creó una estructura social y económica impresionante. Franco, después de, vamos a decir, ganar la guerra civil, poco a poco fue introduciendo a miembros del Opus Dei, los llamados tecnócratas, y fue desplazando a militares, farangistas, que solo se dedicaban a decir, viva España, viva España, y creó una estructura del Opus Dei de un montón de ministros del general Franco, de su dictadura genocida, ¿no? Es una secta que hay que tener mucho cuidado porque te captan muy poquito a poco. Cuidado con la gente mayor, porque te captan para quedarse con tu herencia, y esto es real. Mucha gente trabaja directamente para ello de forma gratuita. Otros, el dinero se lo tienes que entregar mensualmente, lo que ganes, mil, dos mil, tres mil, lo que sea, lo tienes que entregar, y luego ellos te lo van dando. Si necesitas un pantalón de Zara, no puedes comprártelo. Tienes que ir donde tu supervisor, solicitártelo, y si te lo permite, luego tienes que entregar el ticket de compra y la prenda en cuestión. Lo dicho, tienen mucho poder, abarcan muchas cosas en este sentido. No es que sean muchos en el mundo, son 100 mil, 35 mil de ellos en España, pero es una secta sumamente peligrosa, en la cual, si entras, es muy difícil salir. Así que, os podría dar más datos, pero os lo voy a dar en mi cuenta de YouTube, aquí arriba tenéis el enlace a mi biografía, y os puedo dar información, que vais a alucinar, en serio. Un saludo para ellos, un besito para ellas, y os espero en YouTube con más información.